¿Subasta de piezas arqueológicas en Francia? ¿Expolio cultural? El pasado 18 de septiembre, la Casa Millón realizó una subasta de 122 piezas en Francia. El 95% de ellas son Patrimonio Cultural Mexicano de Teotihuacán, Guerrero y Oaxaca. Sin embargo, pertenecían al matrimonio de coleccionistas Manichac y Jen Aurens. El embajador mexicano, Juan Manuel Gómez Robledo, solicitó anular la venta de estas piezas para poder recuperarlas. Asimismo, solicitó legalmente que se verificara si la Interpol tenía registro de algunos de esos bienes como robados, que se detuviera la venta y que Francia aplicara el derecho mexicano en este caso. Ante esto, Alexander Millón, dueño de la subastadora, aseveró que al parecer los reclamos diplomáticos y jurídicos mexicanos eran una forma de publicidad de medios. Pese a cumplir todas las gestiones diplomáticas, la venta no se suspendió. Se realizaron tres reuniones con la Cancillería Francesa, el Ministerio de Cultura y Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, Educación y Cultura, los cuales enviaron cartas a la subastadora así como al órgano regulador de este comercio en Francia. Pero esto tampoco obtuvo resultados. Las piezas fueron subastadas en poco menos de tres horas y por un valor total de 1.2 millones de euros. Esto, pese a que un peritaje del catálogo de subastas en línea, identificó que cerca de 20 piezas a la venta serían de reciente manufactura, aunque se anunciaban como piezas de valor arqueológico. Mientras que para Francia la subasta fue un triunfo, para los mexicanos implica el tráfico del patrimonio histórico. Pues de acuerdo con las leyes de conservación del patrimonio mexicano, los bienes culturales son inalienables y gozan de absoluta imprescriptibilidad. Ante esto, el último recurso que les queda a las autoridades mexicanas es la queja ante el Ministerio de Justicia de Francia que interpuso el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este no ha sido el único caso de saqueo y tráfico de piezas históricas a México. Entre el 2008 y 2018, la Procuraduría General de la República aseguró que al menos 634 piezas, como cerámica, puntas de flecha, lítica, lienzos y esculturas talladas en madera, fueron vendidas en el mercado negro mundial a Estados Unidos, España, Alemania e Italia. El pasado mes de abril pudieron recuperar dos piezas arqueológicas de origen teotihuacano que el FBI les devolvió. Igualmente sucedió en Alemania. Tras 10 años en tribunales, el gobierno mexicano logró recuperar dos bustos de madera olmeca de más de 3.000 años de antigüedad. Para el gobierno, estas prácticas fomentan el saqueo, el tráfico ilícito y las falsificaciones perpetrados por la delincuencia organizada transnacional y privan a dichas piezas arqueológicas de su esencia cultural, histórica y simbólica, reduciéndolas a simples objetos de decoración.